El hermano se llama Perea y ese se llama Teala Martín por tomar los nombres de su madre, que era soltera, y tuvo que tomarlo en aquella época, lo estamos recontando, al primero del siglo XX. Se llamaba su madre Rita y entonces tomó los nombres de él, pero con Rita, su mujer y se casó con 69 años con Isabel Domínguez Cano, se creó una de las escuelas más bonitas, más bellas y más flamencas que había en la historia de toda la escuela, Pepe Marchena. Juan de Juánez, cuando estaba en Madrid, resulta que grabó algunos discos, pero al venirse para Córdoba, alguien Marchena, sobre todo un amigo íntimo, personal y que siempre iba a tolgar por Pepe Marchena, que era el amigo bonilla, que tiene toda discografía, que puede tener un maestro, le dije, hombre, ¿por qué no te dedicas a cantar por Pepe Marchena? Y dejó todo lo que tenía en el coco y se dediquió a la escuela de Marchena. Yo lo presenté muchas noches y no sé ni lo que va a cantar. Yo me imagino, como estáis aquí tantas mujeres, hará una cosa que Julián Sánchez Prieto, el pastor poeta, dedicó en el disco de Pepe Marchena, Canto a Córdoba, dedicado a la belleza de la mujer de Córdoba. Y yo no sé si harán los cármenes granos, o los cuatro moneros, por ahí debe de andar la cosa, pero de todas formas, escucharlo con mucha atención, porque la verdad merece la pena recordar la escuela de Pepe Marchena. Banda Huany, la guitarra, la musicalidad que va a tener, la santa. Gracias. 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 Marcela grabó los cámaras granahínos en cuatro versiones distintas y hoy voy a hacer una con ritmo que empieza así. Gracias. 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 Gracias.